¿Cómo se ha materializado la colaboración eficaz? En caso, cumplamos con la normativa legal y él sea legalmente colaborador eficaz de la institución del Ministerio Público, sin duda es un elemento importante dentro de todo el material de investigación y probatorio que tenemos en el Ministerio Público y la CICIG. ¿Por qué? Por ejemplo, la tabla donde se hacen los repartos y donde recordamos que aparece el número 1, la número 2, EG y las otras personas, fue elaborada por Salvador Estuardo González según nuestras investigaciones y si él efectivamente nos dice como colaborador eficaz que esa tabla fue elaborada por él, sin duda robustece nuestra investigación.